Hay muchos proyectos que se han puesto encima de la mesa pero que después no ven la luz. Pero yo creo que por encima de cualquier proyecto que podamos mantener de adecuación del entorno, tenemos que primero proteger el litoral y a partir de ahí desarrollar cualquier tipo de proyecto en la costa. Porque si desarrollamos un proyecto, gastamos el dinero y no protegemos el litoral, vendrá un temporal y el dinero se habrá gastado en vano.